hola hola les tengo una sorpresa tenemos el día de hoy un invitado súper especial ya nos habían pedido que demos esta clase y bueno aquí estamos juntos quiero contarles que no preparamos nada no quedamos nada en especial quedamos que vamos a platicar con ustedes y pensamos hablar del tema que todas nos pidieron que la verdad la mayoría de las personas que lo pidieron era el mismo tema que es hablar del matrimonio así que bienvenido a conectándose con ayer muchas gracias muchas por la invitación un saludo muy muy grande a todos aquí desde eres israel así que bueno que trata se muy importante que ustedes también interactúen con nosotros nos vayan preguntando nos vayan exponiendo sus sentimientos sus ideas sus pensamientos para poder llegar al mejor toilette toilette a parada toilette mejor objetivo y encontrar las más respuestas posibles para que podamos mejorar en todos los sentidos nuestra relación personal con nuestras esposas o esposos así que bueno pues tratasen que sea de toilette para todos amén amén pues bueno vamos a empezar yo pensé así no saldeba no preparé nada pero a mí me gustaría que cada uno y uno de nosotros digamos qué es lo que o sea yo como mujer qué es lo que yo necesito qué es lo que tú necesitas porque yo pienso que uno de los problemas más grandes y no pienso estoy segura uno de los problemas más grandes que existen en los matrimonios es que cada una de las personas da lo que él necesita o sea si yo soy una persona que necesita que me consientan todo el día que hago consiento a la otra persona y no entiendo que realmente lo que la otra persona necesita no es eso porque el hombre es hombre y la mujer es mujer entonces a ver dinos qué es lo que necesita el hombre qué es lo que lo hace sentirse bien en el matrimonio qué es lo que lo llena qué es lo que lo hace feliz ok bueno tenemos que primero aceptar un principio muy grande que es la que la tora dice que la mujer es su dice es es el que en el do qué quiere decir es el que en el do que es la ayuda que en el do es en su contra y es el que es lo hay que es para ayudarlo en su contra entonces no se explica en la tora eso en para saber si porque dice el pazucas y es el que en el do eso ayuda y está en contra de él no se entiende pues a veces sino entonces no se entiende entonces la respuesta es que es así así como está escrito el paso no hay mucho que investigar y mucho que promocionar es una ayuda que siempre va a estar en contra de él para qué se refiere contra de él no que tenga algo en contra de él o le quiere hacer un daño al esposo a su pareja sino que son totalmente distintos vienen de casas distintas ella creció en una casa distinta el creció en una casa distinta con educación distinta cada uno ella con un tipo de educación él con otro tipo de educación ella con un tipo de conceptos él con otros conceptos otras costumbres entonces si es que en el do si es en contra del porque es todo lo contrario a él entonces esa es la intención y es ese lo viene a ayudar lo viene a completar dos cuál es el problema que tanto en este caso voy a hablar la parte del hombre el hombre a veces esto no lo entiende porque por muchas razones la primera porque porque nos falta preparación para eso falta alguien que nos nos oriente nos guíe en mi caso por ejemplo cuando yo cuando mi esposo yo tomo los cursos matrimoniales en méxico antes de casarnos si nos ayudó esos conceptos básicos pero realmente nos dimos cuenta que si nos hacían cosas muchas cosas que aprender en el momento que venimos a israel y en el momento que nos profundizamos más en conocimientos en torá en todas estas cosas nos dimos cuenta que si había una una falta de información muy amplia entonces lo primero más importante también y de experiencia si nos ponemos a pensar cuando te decían no pues cuando tu esposo te diga y cuando esto eran cosas que eran una imaginación no lo estábamos claro claro mismo entonces cuál es el problema que ese es exactamente lo que decir mi esposa es la verdad nosotros cuando empezamos una relación un matrimonio es bajo algo realmente fue una fantasía no es con cosas reales porque porque nos falta esa información cuando estamos no estamos ávidos de esa información entonces la información nosotros la creamos por nosotros mismos y pensamos que eso es lo correcto y no es verdad y entonces cuando viene se crea una laguna entre ambos aparte tenemos toda la parte la verdad de todo por ejemplo personas que ven películas románticas entonces siempre es el hombre que va a llegar a salvarla y que la va a consentir y que siempre va a oler rico y la realidad no es esa porque la vida real no es eso la vida real también es nos peleamos y tal vez es por dos días no nos arreglamos después de un minuto no y como alguien me dijo la fantasía superó la realidad pero lamentablemente ese es el error de todos nosotros que construimos en base a algo que no es real cuando nosotros empezamos una relación matrimonio en este caso es bajo algo no real es bajo cosas que aparentemente nosotros aprendimos y tomamos de la vida y en base a eso nosotros pensamos que bajo eso hay que construir y eso es irreal por eso que la torá viene nos da una guía del que es lo real en un matrimonio en una relación y qué es lo que tiene que hacer un hombre y una mujer por eso es que el rambam dice que cuando se casa un hombre una mujer la mujer lo tiene que tratar como rey y el hombre tiene que tratar como reina porque porque finalmente como lo acabo de decir son contrarios son distintos uno al otro entonces él le tiene que dar la tiene que tratar como una reina porque ella es distinta a él y ya no va a ser como él y al revés también ahora esto es todo ahora porque es como reina y como rey quiero explicar para que los corazones se abran porque el momento que yo trato bien a alguien a qué me refiero trato bien no que le digo que le dé agua entre no le grito no que me refiero que le digo sus cualidades o valoro sus cualidades o le hago ver que yo valoro esas cualidades entonces el momento que la persona le hace valorar esas cualidades entonces la persona abre su corazón y está dispuesta inclusive que ella no está acostumbrada a hacer eso o él no está acostumbrada a hacer eso ella va a estar dispuesta o él va a estar dispuesto a hacerlo porque porque su corazón va a estar abierto en todo momento dice la gemara le pregunto en dice que vino un muchacho que se quería casar le pregunto a su a su rabino rabino que tengo que buscar una muchacha para casarme como encuentro a la mujer para casarme perfecta tiene que ser guapa tiene que tener ojos verdes tiene que tener ojos zules tiene que tener mucho dinero en tiene que ser pobre no no sabía estaba en un en una confusión como como les acabo de decir que le dijo que tenga un buen corazón porque cuando una persona tiene un buen corazón está dispuesta a hacer todo inclusive si no creció así inclusive si no está acostumbrada así inclusive si tiene otro tipo de educación pero tiene un buen corazón no está abierta a todo entonces ese es el sentido que nosotros tenemos que provocar que su corazón se abra para que ese ese corazón se potencialice y pueda estar dispuesta a dar todo en la relación ahora me es súper importante que les explique porque muchas veces decimos ok hay que tratarlo como rey ahora qué pasa que muchas mujeres dicen ok pero mi esposo no es un rey y yo les quiero dar un ejemplo había una vez hace muchos años un niño de cinco años que murió su papá que era el rey y él se quedó de rey a este rey qué es lo que pasó le hicieron su corona chiquitita llegaba y todo se hacía como si dice la caravana no caravana que sea que hacían se postranaban ante él lo trataban con todos los respetos y era un niñito de cinco años porque lo respetaban por el hecho de ser rey no importa si es un niño que puede ser que va a estar sentado perdón que lo diga pero sacándose los mocos a la mitad que está sentado en el trono lo tenían que respetar porque es rey cuando nosotros entendemos que no importa cómo sea el esposo sino que lo tenemos que tratar como un rey porque él es un rey no voy a verificar si tiene cosas positivas no lo voy a tratar como un rey porque es el rey ahora qué pasa como mujeres que nos las decimos ok pero primero que él me trate como reina y ahí es donde empiezan todos los problemas ahora dinos qué es lo que el hombre necesita bueno depende hay diferentes tipos de hombres no todos los hombres son iguales pero en de base de base lo que necesita es llegar al punto de admirar a su mujer el momento que él puede llegar a admirar a su mujer entonces va a estar dispuesto a hacer todo por ello entonces esa es la parte donde la mujer lo tiene que ayudar no es que la mujer tiene que hacer puntos no es que la mujer tiene que que está en un concurso a ver si él la va a consentir o no no ahí lo tiene que ayudar por eso es que está escrito que el hombre no está completo hasta que se casa porque porque hasta que no está la mujer no lo ayuda el hombre no se potencializa a su nivel máximo entonces para eso lo tiene que ayudar ahora que ojo que cuando nosotros lo ayudamos en realidad nos estamos ayudando a nosotras mismas porque tal cual cuando uno dice yo me creo que una señora muy 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 sabia de verdad muy sabia que es directora de una escuela llegaban las niñas a invitarla a su boda le decían quiero que me des un consejo y ella siempre le decía hazlo un rey para que él te trate como reina entonces muchas veces que pensamos y de verdad yo pienso que ese es el mayor problema que nosotros decimos bueno yo lo voy a tratar como un rey cuando a mí me trate como reina ahora eso no quiere decir que te tienes que dejar que va a ser lo que quieran no pero cuando tú estás ahí para ayudarlo para apoyarlo en lo que él necesita porque él es un rey tal cual como es en ese momento entonces tú vas a recibir multiplicado por muchísimo y aparte tenemos que entender que cada uno necesita otra cosa la mujer necesita y tú dime qué opinas de eso también es importante saber cuál es el punto del hombre la mujer necesita que la papache que la consientan que la cuiden sentirse protegida y qué pasa que nosotros las mujeres pensamos que el hombre necesita exactamente lo mismo entonces qué pasa que hacemos eso y no nos damos cuenta que lo que ellos necesitan es una cosa distinta ahora el hombre necesita respeto yo sé que lo he visto con muchos matrimonios que cuando el hombre se siente respetado ese respeto lo hace florecer porque se siente el rey y una mujer nada más sentirse respetada y no recibir todo lo demás no le sirve igual que al hombre no le va a servir todo eso el respeto es el aire del hombre claro o no claro y lo más importante también para el hombre es escuchar a su mujer la mujer no quiere una una solución del problema como por ejemplo una mujer va tuvo un día difícil y le empieza a contar al hombre va y mira me pasó esto en el trabajo o me pasó esto en la escuela de los niños o o me pasó esto en la calle la mujer no busca que el hombre le dé una 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 solución la mujer busca ser escuchada por el hombre 100% eso es lo que busca y cuál es el problema de nosotros aquí todas son mujeres díganme cuál es el problema de nosotros que nosotros como hombres que lo primero que pensamos empezamos a escuchar analizar todos los datos y le decimos la solución ella no quise decir ella se desilusiona porque dice yo no vine a buscar la solución la solución yo ya la sé quiero que nada más me escuche que yo me siente escuchada que yo me sienta identifica identificada con él como me siento identificada no nada más estando casados o no nada más teniendo una relación sino el ser escuchada el que él me sienta que sienta en ese momento lo que yo siento que ella él perciba lo que yo lo que estoy percibiendo que sienta mi dolor que sienta mi dolor por eso está escrito que esto que gufo que su esposa sea como el cuerpo de él que a qué se refiere la torá que él sienta lo mismo cuando ya le duele el pie él también es como si le duele a pero no son de la misma carne como me va a doler a mí el pie de ella de mí que a qué se refiere que yo sienta lo que ella esté percibiendo el dolor que ya está percibiendo no puede ser que no sea físico pero que sí sea más profundo que lo físico que es lo sentimental entonces ahí vamos a poder poder potenciar potencializar a la pareja están preguntando que si nosotros pensamos que los dos tenemos la pareja tiene que tener el mismo nivel espiritual y que para lograrse un matrimonio estable quien de los dos tiene que iniciar el trabajo y del matrimonio para lograrse reír reina yo te voy a contestar la segunda pregunta quién tiene que empezar el trabajo los dos juntos y cuál es el problema real que cada uno está esperando que el otro lo haga para poder hacerlo y ahí es donde empiezan todos los problemas porque siempre estamos esperando que pase algo ahora un problema muy grande que tenemos las mujeres es que no entendemos que a los hombres les tenemos que enseñar lo que necesitamos porque ellos no tienen esa sensibilidad por naturaleza hay hombres que sí pero hay hombres que no muchas veces las mujeres se quejan es que mi esposo no sacó de mi cumpleaños llevamos 15 años casados como no sabe cuándo es mi cumpleaños tú sabes cuándo es mi cumpleaños más le vale no que pasa entonces yo siempre les digo entonces mira cuando falten dos días para tu cumpleaños dile en dos días es mi cumpleaños que contesta la mujer no pues si yo le digo ya no vale la pena pero tenemos que entender que en el momento en el que yo le estoy diciendo puede ser que la primera vez me va a funcionar y tal vez no me voy a sentir tan guau pero poco a poco él va a ir aprendiendo y ese es el error que no decimos lo que necesitamos estamos sentadas esperando a que lo haga pero no él no sabe lo que necesitamos cómo va a saber cómo va a saber tú qué piensas y cuál era la primera pregunta que si se debe de tener el mismo nivel espiritual ok tener el mismo nivel espiritual en no nos nos no siempre en la mayoría de los casos los dos tienen el mismo nivel espiritual siempre verá alguien que va a tener un nivel espiritual un poquito más alto que el otro ahora cuál es la clave de cuando esto pasa es que cuando la persona una persona tiene el nivel más espiritual más alto que el otro no tiene que empezar a ponerse a decir no pues yo yo estoy en un nivel más alto que tú ahora tú tienes que aprender de mí no esa persona que tiene nivel espiritual más alto tiene que hacer crecer a la otra persona ahora si hay que tratar cuando uno se va a casar o sea antes de casarte si tratar de casarse con una persona que está más o menos en el mismo nivel espiritual porque si se casa una persona que está un nivel espiritual muy alto y el otro está muy bajo es un poco más complicado yo diría que en el mismo canal un canal porque vuelvo a repetir hay quienes están más fuertes espiritualmente porque su nefes que es parte de su alma son más fuertes y otros menos fuertes es una cuestión de la creación entonces ahí por eso vuelvo a repetir tiene que la persona que está fuerte ayudar a la otra persona que suba ayudarla de hecho normalmente esto cuando esto de donde sucede bueno naturalmente por parte de la creación la mujer está un nivel más alto espiritualmente que el hombre y normalmente la mujer es el que la tiquila es la que tiene que ayudar al hombre a subir espiritualmente porque porque la mujer está un nivel mucho más alto espiritual y por eso no es que tiene que cumplir tantas mitzvot como el hombre la mujer solamente está obligada las mitzvot que el tiempo lo provoca que si ella es mangrama son las que no está obligada que no está obligada y pero no está obligada de todas las mitzvot ahora si ella quiere hacer cumplir todas las mitzvot eso ya es una situación de ella porque también las de tiempo es para que el esposo esté disponible pero realmente que tiene que está obligado a cumplir la mayoría de las mitzvot es el hombre entonces quién lo va a ayudar la mujer porque si el hombre no está bien emocionalmente porque no está bien con su mujer entonces no va a poder cumplir esas mitzvot no va a poder para decir al beta que me dicen a la sinagoga no va a poder ponerse el tefilín no va a poder estudiar toda con tranquilidad muchas cosas entonces primero que nada tenemos que entender los conceptos de la creación los cosas los conceptos de asem que son los conceptos de asem en la posición que se nos da en la pareja en el matrimonio por eso hablo como hablé al principio de esta de este vídeo de la información de informarnos donde yo tengo que estar parado y cuando yo inicio un matrimonio una casa y cuál es esa información cuál es mi cuál es mi posición dentro del matrimonio cuál es mi función dentro del matrimonio cuando yo tengo base bien 100% definido eso entonces yo voy a tener muchas posibilidades y un porcentaje muy alto de poder sobrellevar mi matrimonio con éxito por supuesto no somos perfectos por supuesto no hay perfección por supuesto siempre va a haber diferencias entre uno y otro problemas un poquito de discusión pero nosotros va a depender hasta dónde llegan esas discusiones a qué alcance lleguen o si se apagan rápido o si esa discusión me va a servir para crecer o para catapultarme para ser mejor en mi relación están preguntando que qué puede hacer si su esposo no la valora o no valora lo que hace ella como su ayudadora acaso tengo que esperar que él me valore o sólo seguir haciendo no se alcanza a ver todo y yo sí pienso que 100% tienes que seguir haciendo pero tienes que explicarle tú o sea primero primero que nada tendrías que preguntarte si él no te valora porque tú dices que no te valora porque tú sientes que necesitas algo que no estás recibiendo eso que tú no estás recibiendo tienes que aprender a pedirlo porque muchas veces el esposo te súper valora eres lo máximo para él pero no entiende que valorarte es que por ejemplo les voy a poner un ejemplo que se fue el esposo a un lugar si fue por ejemplo una fiesta es más esto es algo que nos pasó va a una fiesta así y la esposa se queda en la casa entonces la mujer que dice si mi esposo realmente me valora va a agarrar y me va a traer unos pastelitos para que yo también pruebe no entonces qué pasa que la mujer está esperando que él venga con los pastelitos pero ella le dijo que traiga los pastelitos no qué pasa él entra a la casa y ya con las manos vacías y que siente ella uff no me valora pero cómo quieres sentirte valorada si lo que tú necesitas es algo que él no sabe que tú lo necesitas yo me acuerdo que una vez yo le dije a mí me gusta mucho no le dije porque me quiero sentir valorada pero le dije cuando vas a un lugar si ves que yo me quedo aquí yo siento bonito que me traigas unos pastelitos y ahora cada vez que regresa me trae mis pastelitos sí pero les voy a contar me pega ahorita aquí en frente de todos ustedes en vivo o no en privado en vivo una vez yo le traje algo y me dijo que eso no le gustaba bueno me tienes que traer lo que me gusta no porque le traje eso no porque yo decidí traerle eso porque ya no había nada y lo único que encontré fue eso para traerle yo dije mejor traerle algo que no traerle nada entonces yo lo traje y qué respuesta recibí a mí eso no me gusta por favor no me lo traiga no me lo des lo tiró a la basura entonces ahí qué pasa uno que dice como hombre ella no valora que le traje ella no valora que le traje no es que ella no valora uno no entendió uno no tuvo la sensibilidad de entender la sensibilidad de ella que es lo que necesita porque me tendrías que haber dicho imagínate porque realmente lo que ha hecho es hablarle por teléfono y mira se acabó todo quieres que te lleve esto esto te gusta no yo es más me gustaría más otra cosa me hubiera gustado que llegues y me digas qué crees que se acabó todo y lo único que encontré fue esto sé que no te gusta tanto pero igual te lo traje espero que te guste aunque no me guste me lo hubiera comido no eso por el teléfono no por teléfono hubiera llegado y me lo dices bueno miren ya ver así se habla entendiéndose entonces hablándose contestar nada más quiero contestar esa pregunta que es muy muy importante esa pregunta que conteste preguntó ruth y usted tiene que agarrar y decírselo a su marido enseñarle porque yo pienso que el problema es que él no sabe eso y no tiene la menor idea ni sabe cómo es eso cómo es hacer sentir valor a alguien y es por falta de ignorancia por ignorancia no tienen esa sensibilidad no tiene no tiene esa no todos somos todos los hombres somos perceptivos de las personas y cuando el esposo piensa que porque la mujer no trabaja sólo porque no trabaja igual que él y la mujer cuida de la casa y los niños y lo atiende lleva una vida espiritual a su esposo en oración entendiste y cuando el esposo piensa que porque la mujer no trabaja sólo porque no trabaja igual que él y a la mujer cuida la casa los niños lo atiende y además lleva una vida espiritual a su esposo en oración o sea será que no es que si la mujer el hombre no lo no la valora no la valora porque él sí trabaja y ya no porque ya trabaja el doble o el triple claro claro entonces ahí es porque no vuelvo a repetir ese es el mismo problema él no tiene esa información no no tiene ese curso cursado de cómo funciona esa situación a veces los hombres pensamos equívocamente que porque yo trabajo y ya no entonces a mí me tiene que se tiene que agachar la cabeza y hacerme así 34 veces y esto es que pasa que ya no siente valorada ahora también nosotras no le decimos todo lo que hicimos hay muchas veces que yo agarro y le digo mi esposo ven a ver ven mira limpia aquí mira ven a ver hice esto y le enseño todo lo que hice porque porque quiero que vea que lo hice no porque quiero que me diga wow hiciste un montón de cosas hoy otras volvemos al mismo punto no decimos lo que necesitamos porque pensamos que si él no se dio cuenta entonces es su problema pero él no es tan intuitivo como nosotras la mujer es mucho más intuitiva es diferente la mujer totalmente somos seres distintos y hablamos idiomas distintos que hacen para recrear su relación y que no caiga en la rutina qué buena pregunta muy bien bueno muchas los jajamín recomiendan salir solos a veces una vez por semana o una vez por mes dependiendo de las necesidades de la pareja o hacer cosas solos por ejemplo estar el desayunar todos los días en la mañana juntos ya que se mandaron los niños a la escuela si es que la posibilidad si es que la posibilidad el leer por ejemplo entre los dos yo por ejemplo me acuerdo hace unos años con mi esposa leíamos a la jod de la zona va una laja por día en el desayuno juntos ya le un día yo le un día una laja chiquitita nuestro nuestro momento juntos era nuestro momento juntos o como vieron algunos vídeos ir a comer juntos a desayunar o a cenar juntos ahora no siempre tiene que ser así también siendo no hay presupuesto pueden ir bueno pueden ir un parque y ser para que llevar unos sándwiches de un helado y estar en un parque al aire libre tomar aire salir un poco de la casa es muy importante esto es muy importante hizo los jajamín lo recomiendo mucho y es muy importante y lamentablemente cuando tenemos hijos que pensamos uy no como los voy a dejar no está mal yo tengo que estar todo el tiempo con ellos pero tenemos que entender que cuando nosotros salimos para recrear nuestra relación no nada más estamos recreando nuestra relación sino que nosotros mismos nos estamos 100% relajando regresamos con muchísima más fuerza para quien también para nuestros propios hijos no nada más para nosotros claro para en general para para la vida cargamos fuerzas para en general para las actividades que desarrollamos para todo la monotonía nada más es malo en la pareja es la monotonía es malo en todo en todos los casos en una casa en general la monotonía es muy mala tratar de cenar juntos también y que cuando están cenando o comiendo lo que sea en el momento en el que están juntos súper importante cuando están juntos están 100% juntos no hay teléfonos no hay distracciones es 100% juntos 100% platicando también tratar de no entrar en temas que van a provocar una discusión porque muchas parejas que pasa que dicen bueno es que cada vez que están con mi esposo empezamos a planear en nuestra vida y entonces qué pasa que hay muchísimos problemas entonces tratar de hacerlo lo más como si se mechujar como lo más ligerito posible lo más holgado posible no más suelto lo más suelto posible lo más tranquilos posibles también tratar de reírse hacerse bromas uno al otro hacerse chistoso aunque no nos salga nos podemos ser los chistosos no sé tener un poco de conexión la conexión nada más es a veces con un con agarrar la mano por decir una cosa no la conexión puede ser siendo simpático creando esa 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 empatía entre una persona y eso con cuando lo voy a hacer cuando yo esté en un momento que no está dentro de la atmósfera que normalmente no vivimos que es la casa cuando salimos no y en el transcurso de ese paseo o de esa situación que donde vamos a ir va a pasar algo vamos a tener vamos a intentar hacer esa empatía con un chiste o con una broma o siendo irónicos en chiste no sé cada quien de acuerdo a su personalidad a los que nos cuesta mucho trabajo ser chistosos que somos más serios buscar en otra manera no sé intentar ponerle un toque a esa salida hacer que esa salida sea especial y que la otra y que hay una empatía con la otra persona saben otra cosa muy 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 bonita yo por ejemplo me encanta cuando a veces usan una cosa que hace siempre pero de repente un día de la nada me trae unos chocolates mira exacto pensé en ti te compré esto hace que yo me sienta guau guau es una cosa que me encanta porque porque fue así como boom de repente y de la misma forma nosotros también hacerlo si sabemos que hay una cosa que le gusta y no nada más eso sino que decir hoy estaba pasando en frente de un lugar y me acordé que te gustan estos chocolates y te los fui a comprar porque es tan importante decirlo porque muchas veces no es nada más el mira toma te lo traje y ya si no es pensé en ti cuando estaba pasando en este lugar porque me acordé de esto y de aquello y eso hace que es de verdad uno se sienta como súper valorada y también valorado no 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 nada más eso aunque no le haya traído nada decirle oye mira hoy pasé por este lugar donde ven un ice café y me acordé de ti a a la mañana no una vez me pasó no yo les voy a contar una vez fui al bancador me dijo que me tenía que pedir perdón dije pues qué hizo qué pasó me dice de verdad perdón perdón no sabes qué mal me sentí yo pues qué hiciste me dice es que sabes que fui al banco y cuando fui al banco enfrente habían unas baguettes buenísimas había desayunado tenía que ir a mi cole de ahí me tenía que ir al cole corriendo y no desayuna en mi casa y tenía un ice café un frappuccino que a mí me encantan los compré un ice café y un tos en un lugar para llevármelo al cole a desayunar ahí y entonces yo me acordé de ella que ella le encanta el ice café y me pidió perdón que no me podía comprar después ya tenía remordimiento que no me compró que no le compré uno pero no había técnicamente no había manera entonces le dije yo no le podía ocultar que me tomó un ice café entonces le dije mira la verdad te pido disculpas por eso que algo te gusta mucho pero la verdad me tomó un ice café entonces ella se dio cuenta que yo pensé en ella sí que yo la que yo la recogió la para mí es importante que pensé en ella aunque no le haya traído el ice café y por ejemplo si a tu esposo solo le gusta convivir con los hijos todo el tiempo que me sugieren yo le sugiero que hable con él hable con él y le diga oye qué buen papá eres eres muy buen papá y lo valoro muchísimo te admiro no dígale que lo admira como papá que no hay mejor papá que él pero que le pide por favor que también le dé un tiempo a usted perdón si eso es muy importante decirlo porque luego decimos ay pues es que si me lo da si no nace de él no vale la pena pero créanme que si vale la pena porque es educar la relación mi esposo a ver díganos tienen alguna otra pregunta no tiene que ser una pregunta personal de ustedes puede ser alguna idea alguna cosa cómo tener una relación adecuada con los hijos eso es tratación lo vamos a hacer en nuestra ocasión eso es tratación vamos a hablar también es todo un tema juntos no hay un libro les quiero decir con respecto a educación no hay un libro escrito todos tenemos que pasar por esas pruebas de educar a los hijos pero podemos recomendar de acuerdo a nuestro pequeño nuestras pequeñas experiencias que lo mejor que pueden hacer y otra cosa yo también pienso es siempre dar siempre 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 dar de hecho en el judaísmo el que da realmente es el que más recibe cuántas veces no les ha pasado que ustedes dan algo y ese algo que dieron se sienten llenos de que lo dieron en el matrimonio tiene que ser igualito igualito dar y dar y dar y dar y dar y dar obviamente uno no puede nada más dar sin recibir nada a cambio por eso es que tenemos que hablarlo y pedirlo ok ya menos pregunta que que hace un soltero para elegir para elegir pareja para elegir pareja yo pienso que es muy importante ver y que hayan la menor cantidad de cosas que los hagan tan 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 diferentes yo sí pienso que es algo muy importante yo sí pienso que es muy importante tratar de tener más o menos el mismo nivel espiritual pienso que eso es muy importante pienso que como lo que dijo mi esposo que es muy importante ver más allá de lo que es la persona ver cuál es su plan de vida y y más que eso yo les puedo decir que cuando yo conocí a mi esposo desde el principio lo visualicé como mi esposo o sea si me si veía mi vida con él y eso es una cosa que es muy importante muchas personas dicen es que cómo voy a saber cuál es el adecuado cómo por qué porque es una cosa que se siente tú como hombre lo sentiste bueno si platicamos nuestra experiencia personal si uno siente pero eso es eso lo hace que es el adecuado uno manda la señal inmediatamente le manda uno la señal de que la persona con la que estoy ahorita es especial pero regresando a la pregunta de de esta persona cómo puedo elegir pareja entonces nos tenemos que ir a lo que dice la Torah escoger una persona que tenga un buen corazón que sea bondadoso de corazón por supuesto que el físico es importante pero no es lo más importante el físico porque eso es donde empiezan las cosas de los ojos pero no quiero que se malinterprete el físico es importante pero no es lo más importante por supuesto que es una persona que me agrade físicamente pero lo que más importante tiene que haber es que sea un corazón bondadoso una persona como lo dije ya un corazón bondadoso está dispuesta a dar todo y eso es lo mejor para elegir pareja cuando una persona no está dispuesta a dar todo y su corazón no es bondadoso no es preferible no estar con esa persona en mi humilde opinión no, seguro tenemos que ver mucho más allá de lo que es la persona preguntarle cosas preguntarle cómo él ve por ejemplo la educación de los hijos preguntarle cómo se ve él en diferentes temas para ver si es exactamente lo que yo estoy buscando dice Tamar que ayudar a estudiar juntos es algo que es muy muy importante y que te conectas y seguro eso conecta muchísimo a la pareja a estudiar por eso decíamos estudiar a la jodlashonarrá a la jodlashonarrá o a la jodlashabat hay muchos temas porque se pueden estudiar o comentar un tema un tema nuevo que no hemos escuchado es muy importante también tema de las suegras por favor por qué papel tienen y hasta dónde sí y hasta dónde no wow hay una ustedes saben les voy a contar un chiste les voy a contar un chiste saben por qué la dama rishon era feliz porque no tenía suegra no es un chiste este no el tema de las suegras primero o los suegros es muy importante como toda persona dar respetar nosotros tenemos que respetar a todo el mundo así como cuando llegamos a una oficina de gobernamental a hacer un trámite y la señorita esta está llena de protocolos para ayudar a hacer un trámite ¿qué hacemos nosotros? la empezamos a respetar empezamos a tratar de caer bien para que nos pueda ayudar entonces nosotros tenemos que entender que sí tenemos que actuar en general con toda la gente ahora con nuestras suegras el que dice que me casé con la flor y no con el alrededor es un grave error uno cuando se casa con la esposa se casa con con toda la familia completa 17 años juntos y nunca había escuchado eso entonces es un jidús nuevo entonces es un error el que pipa pensando no yo me casé con ella no me casé con mi suegra o yo me casé con ella no con mi suegra es un error todo viene dentro de todo el paquete ahora ¿cómo voy a administrar el paquete que adquirí o que me metí? eso es otra cosa eso va a depender de qué tipo de relación puedo formar con mis suegros ahora vamos a pensar negativamente eh pensando en el chiste que les dije vamos a ver que yo no intenté tener una buena relación y no lo pude conseguir entonces tenemos que marcar una línea de respeto tanto de respeto a esta suegra o este suegro y marcar que mientras haya respeto con ellos mutuo entonces todo va a estar bien si no hay respeto vamos a ver que ellos nos faltan al respeto a nosotros entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para manejar la situación ¿a qué me refiero? administrar la situación así como administramos la situación con nuestro jefe así como administramos las situaciones con el maestro de nuestros hijos así como administramos las situaciones cuando vamos a hacer un trámite así hay que administrar la situación con nuestros suegros cuando no hay una buena relación porque pasa muy seguido no todos tienen la fortuna de que sus suegros lo quieran o de esa persona querer a sus suegros así que por eso es muy importante el respeto en forma general respetarlos respetarlos si son no son si a mí me parece no me parece su manera de ser eso no es importante lo importante primero que nada es el respeto y en base a ese respeto poder administrar la relación con esas personas que de alguna forma van a seguir siendo parte de la familia de la esposa o parte de la familia del esposo hay un consejo que dan los jajamim en general eh para cualquier persona no nada más para suegros y suegras que es un consejo que yo pienso que si de verdad lo aplicamos vamos a ser muchísimo más felices dicen que cuando hay una persona que por algún motivo no tienes una buena relación tienes que hacer dos cosas la primera buscarle una cosa buena que tenga esa persona aunque sea una y luego todavía una cosa más buena que es ver una cosa que esa persona sea más buena que yo para que para que en ese momento yo pueda entender que esa persona en eso es muchísimo más buena que yo entonces la voy a valorar por eso que es más buena que yo la voy a querer por eso que es más buena que yo y eso nos va a ayudar a poder realmente nosotros conectar con esa persona no digo que se van a solucionar todos los problemas pero voy a darme cuenta que esa persona tiene también cosas muy buenas porque lamentablemente cuando estamos en una relación como muy conflictiva llámese suegros llámese lo que sea qué es lo que sucede que no vemos nada bueno todo lo vemos malo o sea casi casi dicen hola y ya me dijo feo me dijo con cara no me saludó no esto entonces buscar una cosa buena y tratar de entender que si la otra persona es como es esa persona es como es y yo no la voy a cambiar pero yo no tengo que cambiar y eso es lo más importante de todo porque si nosotros fuéramos así en la vida en general todo sería muchísimo más fácil cuál es el problema que lamentablemente decimos si el vecino no me saluda yo tampoco lo voy a saludar entonces qué va a pasar que nunca va a haber una relación entre los vecinos pero si yo no dejo de ser yo y le sigo diciendo a mi vecino hola buenos días un día hola buenos días dos días y así cada día va a llegar un momento que al vecino no le va a quedar de otra más que decirme el hola buenos días y eso mismo lo podemos aplicar con los suegros qué podemos hacer para que nuestros hijos elijan una buena pareja primero que nada hacer mucha tefila pedirle a Shem desde que están en el vientre de la mamá eso es una cosa que nosotros como mamás sobre todo nosotras como mamás también los papás por supuesto pero tenemos una fuerza enorme 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 de siempre pedir por ellos y también tenemos la obligación de demostrarles un buen matrimonio que nuestros hijos vean un buen matrimonio para que sepan qué es lo que tienen que escoger para que sepan cómo tienen que manejarse en las diferentes situaciones tú qué más piensas yo pienso que a veces uno porque es lo mejor para nuestros hijos que es normal es algo natural a veces nos cegamos en cosas que no son tan importantes lo que es muy importante cuando nuestros hijos van a elegir un Shidu para casarse o estas cosas es ver realmente lo verdaderamente importante y no hacerlo tan complicado qué es lo más verdaderamente importante que sea una persona con tabla de valores que sea una persona responsable una vez me dijeron una vez nosotros como ustedes saben mi esposo y yo a veces tendremos problemas de o de parejas o gente que a veces tiene algún tipo de problema o a mí en mi caso me mandan por ejemplo muchachos de Yeshivot que tienen algún tipo de problema personal y no quieren seguir estudiando o me mandan casos de muchachos que se salieron totalmente de la Torah y los papás quieren que regresen entonces ahí por ejemplo me ha tocado casos que dicen no pero es que yo quiero un muchacho para mi hija que sepa mucha Torah que estudie todo el día sí, puede ser que estudie todo el día pero si se para a las 10 de la mañana a estudiar se puede estudiar todo el día pero se para a las 10 de la mañana puede ser que no es una persona responsable entonces de nada sirve que estudie todo el día si no es una persona responsable puede ser que se pare a las 7 de la mañana que sea muy responsable pero puede ser que no tenga una tabla de valores entonces es muy importante fijarnos realmente en lo que es importante y por supuesto en las condiciones mejor mejor posible que nosotros los podamos apoyar para que puedan empezar esa vida ahora no bajo capricho sino verdaderamente ayudar a apoyar y sobre todo darles el amor que se les tiene uno que dar para que realmente puedan elegir no convertirnos nosotros en sus peores enemigos para casarse no porque ese es el eso es mucho error para que ellos se valoren y se quieran para darles confianza y sepan como verdaderamente ponerse en el camino de la elección ahora ¿cuándo va a venir el resultado de esa elección? cuando Hashem les marque porque Hashem es el que hace las parejas les marque todas las señales para poder decir ah mira esta persona es muy muy factible para mí aquí alguien está preguntando que me dijo que de verdad hay que decirle todo pero es que yo le digo literal que sea de estadística cariñoso pero él no es así no fue criado así te voy a decir una cosa ese es exactamente el problema llegamos y le decimos se detallista se cariñoso no es así no no creció así le tengo que decir quiero ahorita que me abraces quiero ahorita que me compres una flor decirle exactamente lo que quiero no decir ser detallista detallista pues pueden ser un montón no arregla tus tus para él puede ser que detallista es no tirar la toalla ya en el baño cuando se acaba de bañar y eso para él es un súper detalle porque siente que le está ayudando o sea en su cabeza piensen cómo es el hombre él está recogiendo la toalla del piso porque sabe que ella trabaja muy difícil obviamente no se lo dice pero la recoge para que ella no se tenga que agachar porque sabe que está muy cansada entonces qué pasa porque te ríes no me ve porque no recoges la toalla no pensé en otra cosa entonces para no tener una discusión con ella no provocar un pleito con ella bueno eso sí pero a veces siendo un poquito más realista pero cuántas veces como hombre no haces algo pensando en tu esposa y ella ni siquiera se enteró que lo hiciste claro no sabe que lo hiciste para eso ahora depende cuál es el objetivo y entonces también el hombre dice no valora por el cual lo hiciste puede ser por el objetivo de decir pobrecita o puede ser el objetivo para no entrar en ninguna discusión claro en un problema de chorambay ahora sí es muy importante decir exactamente lo que necesitas tal cual tal cual sí ahora quiero que me compres un chocolate sí hoy que vayas afuera quiero que pienses en mí me compres un chocolate entonces el baile lo va a comprar y al principio no se le va a hacer una costumbre va a tardar va a tardar ven abrázame ven abrázame sí un hombre que no es cariño abrázame por favor ven y bésame no sé tú se lo tienes que pedir vamos a ver hay que pedirle a Shem o que hacemos las madres siempre pedir un beso un beso muy buen chiste yo soy muy buena suegra respetando a mis nueras y dándole su espacio tú eres lo máximo Sara dándole su espacio y su momento pero no todas las suegras son así mi amor así sucede tenemos que decirle todo a nuestros esposos ya ok no ok yo tengo yo conozco una amiga que le pasa pidiendo a su esposo que sea más cariñoso más detallista pero él sí niega porque así fue creado tenemos que entender que no es decirle ser más detallista es muy grande decir detallista tienes que decir exactamente lo que necesitamos toda raba el trabajo de las midote cada uno es importante para ir complementando todos estos consejos que dan por supuesto tenemos que trabajar en nuestras midotes porque si no trabajamos en nuestras midotes pues nunca vamos a poder ser mejores y la cuestión de las finanzas money ok qué consejo pueden dar sobre quién decide sobre el dinero normalmente el hombre lo hace pero también a veces la mujer es muy buena dirigiendo las finanzas ok primero que nada la Torah dice que el dinero es del esposo ahora si una mujer es maravillosa y él dice tú dedícate a las a las finanzas buenísimo hay mujeres que prefieren que él se dedique a las a las finanzas tú qué dices yo pienso es verdad que la Torah dice que el todo lo que la mujer gane es del hombre pero yo pienso que el hombre puede mejorar eso que dice la Torah cómo lo puede mejorar puede ser que ella tenga una cualidad para administrar esas finanzas o para que juntos puedan manejar esas finanzas o para que juntos puedan decidir el proyecto que puedan hacer con esas finanzas si entonces yo creo que es cuestión del hombre que busque esa cualidad en ella en la esposa de que puedan ser compañeros socios si porque finalmente es una sociedad socios de cómo manejar mejor las finanzas ahora hay gente que no lo sabe hacer y bueno es mejor que alguien si lo haga que si lo tienen más maneras de hacerlo de mejor ser más administrativo hay hombres que no son administrat no se pueden administrar y la mujer a veces conozco en la mayoría de los casos de hecho que la mujer administra mejor el dinero entonces ahí el hombre es verdad el hombre sabe que es su dinero que la Torah le dice que es su dinero pero no por eso él tiene que agarrar a decir pues mi mujer no me puede ayudar porque yo soy yo soy el dueño del dinero o yo no para nada o mi suegro me regaló esta casa pues la casa es mía no si mi suegro me apoyó con mi casa me apoyó con nuestra casa nos apoyó para poder para nosotros nuestros hijos poderlos también poder apoyar o sea depende mucho de la visión o de como entendamos esta alajá o como entendamos las maneras de como de como lo tenemos que hacer por eso vuelvo a repetir vuelvo a lo mismo otra vez información 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 tenemos que estar informados salir de esa ignorancia porque lamentablemente por la ignorancia que tenemos malinterpretamos como con lo que me acaban los comentó que que el esposo si trabaja y ella no trabaja no entonces él dice ella dice que no si que él le dice a ella que no se siente igual que ella no es igual que él porque él si trabaja y ella no no es así es verdad que él trabaja él puede ser que trabaje 24 horas y sude para el sustento pero eso no quiere decir que la parte de ella no sea importante porque si ella no hiciera todo lo que ella hace en la casa él no podría salir a trabajar esa es la verdad así es no y el dinero también yo pienso que es muy 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 importante yo yo les puedo decir que por ejemplo como mujer hay muchas veces que no depende si somos buenísimas para las finanzas y lo tenemos todo en la cabeza pues si lo vamos a entender pero hay muchas veces que decimos yo quiero gastar y quiero comprar esto porque es un capricho ahora si tú quieres comprar una cosa por capricho pero no tienen dinero y él te dice ahorita no tengo dinero tú no puedes llorar y decir mi esposo no me da tenemos que entender que obvio si el esposo es codo eso ya es otro tema y si el esposo tiene dinero y no quiere dar dinero eso ya es otro tema pero cuando hay una necesidad o cuando están pasando un momento difícil parte del apoyo es también decir ok pues ahorita no voy a gastar tanto o vamos a consultar juntos a ver tú qué opinas a ver si sí o a ver si no yo muchas veces agarro y por ejemplo le digo a mi esposo no sé necesito esto y entonces él agarra y me hace las cuentas y entonces ya yo me doy cuenta si sí se puede comprar si no se puede comprar si tal vez yo quería comprar algo que cuesta mil y entonces mejor compro de 500 ¿por qué? porque lo hablamos la comunicación es súper 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 importante y toda la gente dice hay que tener comunicación pero nadie te explica qué es tener comunicación no el problema es que no sabemos cómo tener esa comunicación una cosa es que ella me diga oye necesito esto y yo le diga ah pues no te lo puedo comprar esa respuesta no es tener comunicación para nada decirle ah pues yo no puedo ahorita o no hay presupuesto para eso eso no es tener comunicación eso es romper la comunicación con ella claro entonces ahí viene el error de nosotros como hombres en ese sentido lo que tenemos que hacer es sentarla decirle a ver vamos a ver cuánto con cuánto contamos vamos a ver si podemos llegar a lo que tú quieres y si no podemos llegar a lo que tú quieres vamos a ver la manera de cómo podemos hacer para resolverlo para que puedas tener lo que tú quieres entonces a eso se llama comunicación claro pero decir no pues no hay dinero y ahorita no te lo puedo comprar eso es romper la comunicación claro porque tú sientes que no te lo quieres comprar eso no es comunicación entonces uno uno ahí se siente que lo está atacando claro ella se siente atacada pues no me lo quiere comprar ya sé que no tiene eso yo ya lo sabía pero tampoco él quiere solucionarlo entonces por eso la comunicación es muy importante saber cómo comunicarnos en ese sentido del dinero muy importante yo quiero comprar algo la esposa viene y le dice al esposo quiero comprar algo a ver vamos y el esposo sabe vamos a suponer un ejemplo que el esposo sabe que no tiene el suficiente dinero para comprarlo sí entonces se sienta con la esposa y le dice mira vamos a ver cuánto tenemos en la cuenta de banco vamos a ver un cálculo nos alcanza no pues no nos alcanza porque hay que pagar esto 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 hay mantenimiento la hijire esto no me suena pero entonces no podemos comprarlo eso no es comunicación comunicación es decir sabes que no lo podemos comprar pero vamos a buscar la manera de comprarlo vamos a buscar la manera de llegar a nuestro objetivo que es adquirirlo porque es algo que ella quiere y si ella lo quiere es por algún motivo no es por el hombre a veces piensa es un capricho que ella quiere no ella si tiene sus sus motivos y que para ella son muy válidos posiblemente para nosotros como hombres no lo son porque nosotros no no estamos conectados con ese deseo pero ellas con ese deseo si están conectadas entonces para ellas sus motivos son muy importantes entonces nosotros que saber a ver primero pensar no tengo el dinero pero a ver que podemos hacer para lograr ese objetivo ahora si lo que podemos hacer por lograr ese objetivo no nos afecta hagámoslo si nos va a afectar por ejemplo meterme en deudas pues no eso definitivamente no en deudas en deudas en deudas que no pueda pagar pues no lamentablemente hay muchas mujeres que dicen no pues es que yo lo quiero y se ponen necias y entonces que a un momento pero vamos a hacer vamos a hacer un plan juntos de cómo podemos llegar al objetivo que lo podamos adquirir sin que nos perjudique y ahí si entonces ahí si eso es comunicación real preguntan que qué pasa cuando el apego a los padres es demasiado y que cada decisión que quieren tomar los esposos primero lo consultan con los papás antes de que con la esposa ok primero que nada bueno es que yo pienso que es un tema que tenemos que entender que la esposa es la esposa y no existe nadie más importante que la esposa aunque vaya primero a consultar con sus papás ahora hay cosas que el hombre necesita primero consultar con otra persona porque puede ser que es una persona muy insegura es un ejemplo si si él es muy inseguro y necesita consultar con otra persona para poder sentir esa seguridad de si hacerlo o no hacerlo a mí que me importa hacer la segunda en escucharlo no me debe de importar tengo que ver de dónde viene exactamente ahora si es muy apegado créanme que es mejor que me digan que es muy apegado al papá que me digan que es muy apegado al amigo es muy importante saber que no me hace de menos el hecho de que consulte primero con los papás porque yo voy a ser la esposa siempre porque yo siempre voy a estar en primer lugar y no tiene por qué molestarme porque tampoco no tiene nada de malo no es que está tomando una decisión porque aquí cada decisión la consulta primero con ellos antes que conmigo eso no significa que no la consulta contigo si la consulta contigo y te está dando tu lugar y como se los dije la mujer puede hacer que el esposo crezca en todos los sentidos o puede hacer todo lo contrario nosotros tenemos esa fuerza que ninguna papá que ninguna mamá lo puede tener porque la fuerza que tenemos nosotros no lo tiene nadie lo que nosotras como mujeres le podemos dar al esposo nadie en el mundo se lo puede dar así que qué me importa que sea con ellos y luego vengan conmigo mientras vengan conmigo es importante que vengan conmigo no es que no está consultando contigo ok muy importante no porque ella o él consultó con sus papás nosotros estamos siendo desplazados no tiene nada que ver porque ese es el problema nosotros nos sentimos desplazados y no es que estamos siendo desplazados ellos o ellas quieren consultar o piensan que nosotros no podemos decidir o dar una idea o decir lo correcto no qué pasa ellos o ellas quieren consultar una opinión sobre la experiencia de sus papás eso no quiere decir que nosotros no él no que haya querido consultar conmigo y después viene y me dice pues ya me consulté con mi papá no ya consulté con mi mamá o ella viene y dice eso nosotros no tenemos que sentir atacados o desplazados al contrario qué bueno que consultó con el papá o con la mamá o no con una amiga o con un amigo con gente que de verdad no le interesa si su bien lo que le pase a esa persona cosa que a la mamá y al papá a la mamá si le va a importar lo que le pase es muy importante lo primerito wow y qué consejo te dio tu papá y tu mamá darles el valor porque si él está valorando a su mamá y a su papá nosotros le tenemos que apoyar entonces qué consejo te dio tu y qué a ver qué comentó tu mamá y tu papá entonces pues comentaron esto nos recomendaron esto oye pues qué buena idea pero sabes qué es muy excelente idea pero yo quiero agregar algo que yo que eso pueda ayudar a la idea de tu papá o yo puedo ayudar a la idea de tu mamá claro cómo ves otra vez vuelvo a lo mismo comunicación nosotros no nos sabemos comunicar nos enojamos y decimos fue consultar primero con la mamá y el papá a mí no me toman en cuenta yo no le importo me están desplazando los papás no sé qué porque nunca me han querido desde el día de la boda nunca me quisieron ellos no querían que me casara con él o con ella estuvieron siempre en contra entonces no también importante ver de dónde surge ese sentimiento de sentirse desplazada hay que observar si es una cuestión de ego porque es cuando entonces crea molestia y realmente muchas veces sí es por ego y no nos damos cuenta que realmente cuando nosotros le damos valor a lo que él está haciendo porque por algo lo hizo no lo hizo nada más porque si por algo consulta a sus papás le doy valor no lo critico porque qué pasa a las mujeres lo critican le dicen y lo hacen sentir de menos no lo hacemos con intención ojo es parte del error de no saber cómo decir las cosas pero el esposo se acaba sintiendo de menos y entonces qué pasa que la siguiente vez todavía con más razón primero con el papá y con la mamá no puede ser por ego pero muchos de los casos es por falta de seguridad en uno mismo ese es el motivo real normalmente no digo que en todos los casos pero eso es falta de seguridad en uno mismo sí que cuando sabes que tú tienes el mejor lugar porque me tengo que sentir despasado si yo tengo seguridad en mí mismo porque tengo que sentirme desplazado no tengo por qué sentirme desplazado por los papás de él o por la mamá de ella o de él porque no me llevo bien con ella al contrario que diga lo que quiera que bueno que le diga que ella se haya aconsejado con ellos si no hay otro lugar que no les importe y yo puedo agregar puedo siempre poner una cosa más linda o agregar una cosa linda a ellos no ponerme en contra de ellos porque siempre voy a perder claro así que bueno algo más que quieras agregar ya no veo que hayan más preguntas ya te dio sueño no ya está cansada la babanit ya a ti te dio sueño no contrario entonces sigue contando sigue contando a ver más preguntas no ya no hay ven pregunten porque si no ya nos vamos a dormir ahora sí que aprovechen vamos a ver si alguien más escribe algo no parece que ya no ya los aburrimos viste bueno los corazoncitos están muy bonitos algo con lo que quieras así como que finalizar a ver marisol le encantó la respuesta que bueno que bueno marisol mucha suerte que tenga no de que al contrario que si eso es eso es un nosotros nos sentimos también eh como se dice cipuc eh cipuc me cabrón cipuc ay se me fue la palabra también nosotros ustedes nos alimentan con lo que nos dicen con las cosas que nos costan pues buenas y bonitas palabras como llenos que nos sentimos llenos nos sentimos llenos créanme que el favor no los hacen ustedes así que bueno lo más importante en la vida pensar el secreto que todos trabajamos yo también lo digo por mí yo no soy ningún eh un ángel y yo también tengo mis cosas cometo mis errores y eso es ya vas a recoger las toallas del piso y ya voy a recoger las toallas del piso y si no te acuso y si no hasta por miedo también las voy a recoger para que no me manden a la tina a dormir así que bueno eh les quiero decir que cuando nosotros llegamos al nivel de que pensamos que todo es de las de la mano todo lo que nos pasa es de la mano de Akaos Bauhu entonces ahí vamos a poder estar tranquilos y sobre poder sobrepasar todas las cosas que nos afecten claro si si no ya no es pregunta gracias a ustedes esta de con los nietos ah que 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 hacer con los nietos no se pero eso lo hablamos otro momento eh y pues bueno es verdad y otra cosa que yo creo que es una cosa que a todos nos puede fortalecer nuestro matrimonio es saber que cada uno de los matrimonios el que los creo fue Hashem nosotros creemos que fuimos nosotros los que decidimos pero realmente no fue así esta escrito que 40 días antes de que se forme el feto Hashem dice quien va a ser para quien así que si nosotros sabemos que la pareja con la que estamos es la pareja que Hashem nos dio quienes somos nosotros para decir que esa pareja es una pareja impareja o que no funciona o que no es lo que debe de ser tenemos que agarrar eso para que nos pueda dar fuerza para saber que si se puede que si tenemos comunicación lo vamos a lograr obviamente sabemos y es una realidad que hay motivos por los que la gente se acaba divorciando de hecho es una cosa que si no no existiría el divorcio en la religión judía y es una cosa que si existe porque porque también a veces sucede que la pareja no se arregla pero siempre uno tiene que hacer su máximo esfuerzo lamentablemente vivimos en una época en la que todo es desechable los platos desechables hasta las cosas que compramos son tan baratas que acaban siendo desechables y pensamos que es muy fácil así como armamos algo desarmarlo y realmente no es así el hecho de que digamos bueno toda la gente se divorcia es algo que está de moda es algo que está normal tenemos que entender que no es así que nosotros tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo que tenemos que poner todas nuestras ganas que tenemos que darle a la otra persona lo que ella necesita y no lo que yo necesito que tengo que aprender a pedir lo que yo necesito y que tengo que saber también en qué momento y cómo pedirlo porque obviamente si yo voy a llegar y enojada le voy a decir pues es una cosa yo quería flores porque no me compraste pues no me va a querer comprar porque a nadie le dan ganas así pero cuando yo le explico y le digo es que no sabes qué feliz me hace me puedes comprar mañana flores por favor si me las compras ok es muy importante y si decirse aquellas cosas que nos molestan pero antes tápate los oídos cada vez que le queramos decir al esposo te lo puedes destapar no importa ya vas a saber mi secreto cada vez que le queramos decir al esposo una cosa que nos molesta antes tenemos que decir dos cosas que sí nos gusta porque cuántas veces no hemos estado por ejemplo imagínense una señora en la calle que nos dice ay pero qué bonito está tu bebé mira qué bonito lo tienes cuidado no sé qué oye pero sabes que tápalo porque hace mucho frío no te vas a molestar pero si llega y te dicen ah cómo tienes al niño así claro que te va a molestar entonces siempre decirle cosas positivas y ya que les decimos esas cosas positivas entonces ya le podemos decir es que me gustaría mucho que veamos cómo me puedes ayudar con esto y esa va a ser la mejor forma qué decía acá qué pasa con las personas que se divorcian las personas que se divorcian pueden volver a reconstruir su vida existe el segundo matrimonio y puede ser un matrimonio sumamente feliz qué es el mejor qué es lo que mejor les funciona para mantener Shalom Byte entre ustedes lo que a ustedes les funciona ¿hay algo en especial? ¿qué es lo que te funciona? a mí lo que me funciona jalarle las orejas a mí lo que me funciona es pegarle a la pared no, no es cierto no, no es cierto estoy bromeando no, a mí lo que me funciona en lo personal es saber que si yo siempre me va a tener cedo siempre cedo voy a ganar la persona que cede nunca va a perder pueden ser pueden ser una vez un jaja me dijo hace unos años que una persona puede tener razón pero le pueden cortar las piernas y en el momento que lo vean en la calle puede decir mira ese tenía razón tuvo otra razón pero tiene las piernas cortadas entonces es mejor a veces no tener la razón pero no tener aunque la tengas pero no tener las piernas cortadas entonces ese es un secreto muy grande y eso es lo que a mí me ha funcionado saber inclusive yo piense porque uno construye sobre lo que uno piensa vuelvo a repetir aunque uno piense que uno tiene la razón pensar que no la tengo ceder no la tengo y ese es el mayor secreto que uno puede hacer ahora les vuelvo a repetir yo no soy un ángel por supuesto que tengo cosas negativas que trabajo todos los días y bueno que ese es el trabajo de todos los seres humanos Asem tiene muchos ángeles en el cielo no necesita más ángeles y eso es lo que nosotros venimos a este mundo a poder trabajar en nosotros mismos pero tenemos que saber la información básica que es lo que yo les comentaba al principio si cuál es mi posición mi verdadera posición y saber que si yo cedo no voy a perder la mayoría de nosotros no queremos ceder en nada porque pensamos que lo estamos perdiendo y no es verdad siempre vamos a ganar al final lo que a mí me funciona es número uno hacerte fila siempre pedirle a Shem que tengamos Shalom Bait número dos ceder porque es sumamente importante aquel que cede nunca pierde no hay forma de que pierda tercero saber cómo pedir las cosas cuarto reírme a veces en lugar de enojarme eso es una cosa que a mí me funciona por mi forma de ser puede ser que a otras personas no les va a funcionar sí, ella es muy alegre por ejemplo entonces yo me funciona ¿sí? y otra cosa que pienso que también es muy 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 importante es saber que todo viene de Shem saber que si estamos teniendo un problema no soy la única pareja la cual tiene problemas si estamos en una discusión si estamos en algo que no estamos de acuerdo a todos nos pasa es algo normal no me tengo que sentir mal no tengo que sentir que mi matrimonio no funciona al contrario ¿cuántas veces no? uno tiene un problema y después de ese problema la pareja florece muchísimo más ¿por qué? porque empezamos a darnos cuenta otra cosa que también pienso que a mí por lo menos me funciona mucho y pienso que es una cosa que nosotros hacemos mucho es decirnos que nos gusta uno al otro y no me refiero a cosas físicas me refiero a actos que yo veo que él hace decirle que yo lo valoro igual cuando él ve que yo hago cosas que él o sea yo sentirme valorada y él sentirse valorado pienso que también es una cosa súper súper importante y no quedarme callada porque muchas veces cuando uno se queda callado ahora ojo cuando quiero hablar y estoy enojada me callo porque no es bueno hablar cuando uno está enojado porque al final van a salir puras cosas malas esperar a tranquilizarme analizar las cosas y luego decirle a la persona cómo me sentí o sea decirte cómo me sentí y en base a eso que tú puedas entender mi sentimiento para que tú también veas donde tú cometiste el error o donde yo cometí el error y aceptar también mis errores saber pedir perdón pienso que también es una cosa que es sumamente importante porque tenemos nuestro ego y sentimos que no yo nunca me equivoco yo siempre tengo la razón pero no a veces yo también me equivoco hay que pedir perdón cuando uno se equivoca ¿qué más? yo pienso que sería esto que el destino de una pareja puede cambiar por medio de la tefilah y que se cambie ¿cómo funciona? si cuenta Dios antes de nacer Hashem ya tiene las almas destinadas ¿cómo funciona? una cosa es el libre albedrío que en el libre albedrío también está la parte del matrimonio yo decido si ahorita le grito o no le grito yo decido si ahorita me enojo o no me enojo yo decido si ahorita voy a tener una buena relación o no voy a tener una buena relación el libre albedrío está ahí entonces también muchas veces nosotros podemos deshacer cosas que Hashem si quería que fueran pero bueno no vimos la oportunidad y lo dejamos ir ella pregunta ahí es la misma persona que divorció ¿se puede con la misma persona que se divorció volver a ser pareja? así es si se puede siempre y cuando no se acuerdan sí la Torah dice que es una mitzvah a volverse a casar con la persona que uno se divorció que una persona se divorció es una mitzvah siempre y cuando no sea Cohen porque si el hombre es Cohen y se divorcia ya no se puede volver a casar con su esposa sí, ya no se puede volver a casar correcto ¿cómo le hacen para pasar para 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 separarse el tiempo de pareja teniendo hijos y sentirse mal por no llevarlos? es que no al contrario yo no me puedo sentir mal de no llevarlos al contrario me tengo que sentir súper bien porque eso que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por mi matrimonio eso que estoy haciendo lo estoy haciendo para que ellos estén mejores por mis hijos porque ellos van a tener papás más contentos y los papás están 100% relajados y contentos y se somando un tiempo y como siempre se los digo yo creo que se pueden dar cuenta conectándose con Hashem es mucho hablar de también haz lo que tú necesitas y si ahorita necesitas agarrar y meterte a bañarte durante media hora métete a bañar durante media hora y si ahorita necesitas ponerte a escuchar música bueno ahorita no porque Sommer te pones a escuchar música y hacer cosas para nosotros porque si nosotros estamos bien nosotros personalmente y nosotros como pareja nuestros hijos van a estar muchísimo mejor así que cuando lo estamos haciendo en realidad lo estamos haciendo para ellos no se olviden que los hijos los vean bien eso les va a ayudar también a ellos a su educación a su cómo van a crecer y todo esto si es muy importante es muy importante que entendamos eso si entendemos que también es para el beneficio de los niños vamos a entender que vale la pena y lo vamos a hacer y aunque nos cueste trabajo dejarlos yo les quiero decir a mí me cuesta mucho trabajo dejar a mis hijos una vez yo me acuerdo me fui al hospital internado y me salí pensando en que no iban a estar mis hijos en Shabbat con su papá y al final me di cuenta que fue un error un error enorme porque se acabó sintiendo mal porque me acabé sintiendo mal todo Shabbat no estuve ni con mis hijos ni para mis hijos y no cuidé mi salud si yo no cuido mi salud no puedo estar con no puedo estar para mis hijos ahora están preguntando ahora están preguntando el libro del medrío rectificado es el mismo que todo el libro del medrío no, está diciendo que sí un hombre no trabaja y espera que los hijos lo mantengan no, y ni le da a su esposa y ella se siente que no siente ya nada igual por él qué cree que una mujer debe hacer bueno, aquí la Torah cuando uno se casa la Torah lo obliga a uno como hombre a cumplir con tres condiciones una, vestirla a la mujer alimentarla y también alimentarla físicamente entonces cuando uno no cumple como hombre con esas tres condiciones entonces sí, es un problema muy grande y hay que consultarlo con los jajamim explicar cuál es la situación y que ellos puedan dar su opinión ahora quiero que nada más aclarar que la Torah no obliga a la mujer lavar la ropa limpiar la casa lavar los trastes nada eso de Rabanan los jajamim piden que la mujer ayude con eso mientras el hombre está trayendo el sustento o va a su cole a estudiar que también recibe un un pago por eso y eso lo ayude porque si no hace eso la mujer el hombre no puede salir a trabajar o estudiar pero no es una obligación entonces los jajamim dijeron de hecho la que tú va eso es es el contrato matrimonial que qué no dice tu mujer vas a hacer esto y esto y tu hombre esto y esto no la que tú va le dice al hombre todo lo que él está obligado obligado a hacer la mujer no está obligada a absolutamente nada y tampoco la mujer está obligada a procrear el que está obligado a cumplir con la mitzvá de traer hijos al mundo es el hombre pero la mujer no está obligada pero cuando uno se casa la mujer su obligación no es convertirse en un campo en el cual todos puedan llegar a ese campo no, esa es la obligación de la mujer pero no procrear pero la mujer cuando se casa sabe que lo va a ayudar a él y lo va a ayudar a cumplir con la mitzvá de traer hijos entonces vuelvo a repetir por falta de información de los hombres no sabemos esas cosas y entonces ahí caemos en las confusiones y en los errores o falta de información de las mujeres regresando a esa pregunta en especial hay que ver qué situación exactamente con más detalles y preguntarle a un rabo, un jajam decirle todos los detalles, todos los datos bien para ver qué es lo que se puede hacer y otra cosa también muy importante es aceptar que si en un momento de nuestra relación necesitamos ir con una persona que nos ayude no es una vergüenza no significa que estamos muy mal al contrario yo creo que es mucho más inteligente saber pedir ayuda a tiempo que arrepentirse por no haber pedido ayuda y pensar que uno lo puede todo o que sea más tarde eso es otro problema pensamos que lo podemos solucionar y puede ser que no esté en nuestras manos solucionando necesitamos ayuda entonces es muy importante inmediatamente tener la capacidad y eso con tefilá pedándole a Shem que les nos dé la inteligencia para poder discernir qué es lo que tengo que hacer preguntan que quién es el encargado de educar a los hijos la madre o el padre ya que muchas veces la mujer es la que educa y es la mala de la familia cómo tener un equilibrio con esto en realidad nosotros somos las que al principio educamos a los hijos al 100% nosotros somos hola Evelyn nosotros somos los que los que vamos a o sea nosotros como mujeres estamos en la casa estamos con nuestros hijos estamos educándolas quiénes son las que les enseñan primero a decir ver a hot la mujer quién es la que está ahí todo el tiempo la mujer la obligación es de los dos ahora el Pazú como dice el Pazú como dice ay se me fue el Pazú hay un Pazú que dice que o sea la educación de la casa de la madre y también es toda la parte del hombre de hecho el hombre está obligado el hombre ¿sí? no la mujer está obligado a enseñarle a su hijo Torah y si no puede enseñarle Torah a enseñarle un oficio ¿cierto? les voy a explicar el hombre está obligado a enseñarle Torah al hijo y si el muchacho no quiere estudiar Torah o por un motivo no puede estudiar Torah entonces le tiene que enseñar un oficio ¿para qué? para que ese hijo no se dedique a robar porque como no sabe hacer nada que es lo más fácil robar entonces por eso es que estamos obligados si no quiere estudiar Torah enseñarle un oficio una profesión, una carrera técnica como trabajar alguna cosa de ese estilo ahora la mujer la mujer da las bases porque la mujer es la que está en la casa el hombre no está en la casa yo voy a mi cole yo por ejemplo que estoy en mi cole en un cole yo estoy siete horas afuera de mi casa entonces ¿quién está en mi casa? mi esposa entonces las bases los principios de muchas cosas los da la mujer y ya me recordaron el Pazuk escucha hijo el Musar de tu papá y no se te olvide la Torah de tu mamá o sea es mucho más profundo si podríamos hacer toda una clase nada más de este Pazuk pero definitivamente los dos tenemos mucha, 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 mucha responsabilidad en la educación de los hijos y saben que es lo más bonito y lo más importante que tenemos que saber que parte de esa educación es el ejemplo no nada más decirle al niño no mientas eso no sirve si el niño te ve que tú dices mentiras y ojo que hay mucha gente que dice no pero si yo no miento ¿por qué me salió mentiroso? y normalmente ese tipo de mamás o papás son papás que el hijo les dice mamá te está hablando no sé quién ay no dile que estoy dormida y no está dormida o ese tipo de pequeñas mentiritas o dile que no estoy no le quiere contestar dile que no estoy que no estoy que me salió o que estoy dormido es decir al hijo tú sí puedes mentir pero no es así el ejemplo el ejemplo es tan importante el ejemplo dentro del matrimonio de cómo llevamos matrimonio pero nosotros queremos que nuestros hijos tengan un buen matrimonio es muy importante darles también ese ejemplo muy 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 importante Rav Stayman que fue un rap muy grande en Israel aquí en Benébara siempre dijo que la manera de que la gente haga tesubá era con el ejemplo si la gente nos veían fuertes la gente iba a decir ah yo quiero ser igual de fuerte que él entonces así en la casa en la casa si los hijos nos ven que estudiamos Torah que le damos el valor a la Torah que cantamos canciones de Shabbat que hacemos tú una entonces ellos también van a querer y así todos los ejemplos en general y ahora sí ya nos tenemos que ir porque nos queda 15% de pila y se nos va a pagar ahora es cuestión técnica de la pila y quiero decirles que no le hice a mi esposo me dijo trae el cargador y le dije que no se necesitaba así que háganle caso y se lo dije tres veces así que bueno ya quedamos la próxima yo traigo el cargador y tú vas a recoger las toallas del piso bueno así que un saludo muy grande a todos Shabbat shalom a todas que tengan un Shabbat shalom mañana y que no se olviden lo primero es pedir a Kaos Baruj Hu y segundo confiar en nosotros mismos el que uno tiene que confiar en uno mismo para poder lograr todos los objetivos y tener voluntad el que tiene voluntad puede lograr todo lo que desea en la vida así que besarata Shem gracias por habernos acompañado te voy a invitar otra vez muchas gracias por la invitación díganos que temas les gustaría que volvamos a hablar los dos juntos gracias por la invitación aquí conectándose con la Shem después me pasan mi cheque por favor si ahí te lo paso voy a traer el cargador la próxima vez bye bye